Hola amigos, ¿cómo están? Los espero el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión con nosotros la banda Mike y Desafiados. Gracias Silenci, de aquí desde Buenos Aires, con David el guitarrista. Agradecidos por esta oportunidad, así que les mandamos un saludo grande a toda la gente que Compartiendo la Visión en el Rally. Pronto, novedad, prepárate. Así que los esperamos. Descanso un poco y tomo un café, mientras tanto vino la vez, el noticiero empieza y son las 10.